muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un airdrop que está realizando el proyecto radix basado en el mundo de las finanzas defi se está creando una nueva ola al respecto es una industria que está prácticamente emergiendo pero está teniendo muy buena aceptación voy a traer muchos más proyectos de este tipo muy interesantes al canal si te gustan y te sirven este tipo de información te animo a que te suscribas y que le des like al vídeo no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y más material para participar en este airdrop es muy sencillo simplemente debemos rellenar este formulario en el cual nos dicen que van a dar 500 dólares para la comunidad hispana nos dice que es un proyecto que se basa en un protocolo de finanzas descentralizadas está utilizando importantes innovaciones tecnológicas para ser el primer protocolo de capa 1 construido específicamente para servir a la unidad defi que se encuentra en un rápido crecimiento recuerda que tendrás abajo en la descripción del vídeo todos los enlaces que estamos viendo y también nos dice que este airdrop está dirigido a la comunidad hispana y los tokens serán distribuidos un año después de que finalice la venta de tokens bien para participar únicamente debemos seguirlos en su grupo de telegram para ello tenemos aquí el enlace pinchamos sobre él le decimos abrir enlace y se nos abre el telegram también te puedes unir al grupo y al canal de telegram de satoshi factory voy compartiendo mucha información por aquí prácticamente a diario serás bienvenido o bienvenida a continuación debemos seguirlos en su cuenta de twitter y seguir su otra cuenta de twitter tienen dos cuentas como puedes ver simplemente clicamos en el enlace se nos abrirá su cuenta y le damos a seguir puedes ver que tienen 13.000 seguidores lo cual no está nada nada mal vamos a la otra cuenta volvemos a abrir esta tienen menos seguidores este parece ser el ceo de este proyecto o uno de los principales ceos y le damos a seguir una vez realizadas todas las tareas únicamente debemos introducir cuál es nuestro nombre de usuario en telegram yo tengo aquí arroba satoshi factory cuál es nuestro usuario en twitter también lo tengo puesto y tu billetera erc 20 para recibir los tokens de radix no vale una billetera de un exchange tiene que ser una billetera como por ejemplo la de atomic wallet como la de exodus o una billetera que soporte la cadena de bloques de ethereum los tokens erc 20 si introduces aquí una dirección de billetera de un exchange es muy probable que no te lleguen absolutamente nada de tokens si no dispones de una billetera erc 20 no te preocupes porque arriba en el enlace que te está saltando te dejo un tutorial sobre atomic wallet una billetera que soporta más de 20 blockchains distintas con la que además están realizando un airdrop que te puedes llevar 15 dólares totalmente gratis sin ningún tipo de inversión te recomiendo esta billetera 100% bien por último ya tenemos aquí si queremos trasladar al equipo de radix algún comentario propuesta iniciativa o colaboración de momento yo le voy a decir que no pero si tú tienes alguna pregunta algún comentario etcétera le puedes dar a otros y escribir lo que tú consideres por último le damos a enviar y ya estamos participando en el airdrop así de sencillo es el primero que traemos al canal vamos a traer muchas más oportunidades de este nuevo mundo de las finanzas descentralizadas si te ha gustado el vídeo te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y más contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes darle like al vídeo estar suscrito al canal dejarme en un comentario tu opinión sobre este airdrop y dejarme también tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto